Hoy con la novedad de que ingresa un gol del fútbol boliviano, repasamos los mejores goles, los cinco mejores goles del fútbol en el mundo. Puesto número cinco, Barcelona ganó 2 a 0, no jugó Messi, sí lo hizo Dembélé que hace el freno para el toque y el taco de Coutinho. Gol número cinco para el FC Barcelona. En el puesto número cuatro, de tiro libre, Paulo Dybala, golazo para la Juventus, el líder de la Serie A. Dybala que ha mejorado mucho su nivel, espera llegar al Mundial con Argentina. En el puesto número tres, volvemos nuevamente a la Serie A de Italia para este taco. Gol sobre el límite del partido, gol para la Lazio, gol de Chiro y Moveli en el puesto número tres. En el lugar número dos, destacamos el mejor gol de la fecha ocho en la Liga Boliviana. En la victoria de Strong sobre Aurora, la pirueta al ingreso del área del venezolano Cristian Novoa. Tremendo gol tras la asistencia de Rudy Cardoso y el mejor gol del fin de semana en el fútbol del mundo. Liga mexicana, pecho y definición de chilena del brasileño Everaldo Stum, jugador del equipo del Querétaro en la victoria sobre Necaxa. Stum, el mejor gol del fin de semana en el fútbol mundial.